Hola, hola, hola. ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a una nueva sesión, a una nueva charla. Vamos a estar acá conversando sobre el tema de creación de personajes. Hoy día tenemos una charla... Ahí está, estaba que me escuchaba en duplicado. Bueno, tenemos esta charla de creación de personajes, pero antes que nada, acuérdense de nuestros horarios. Acá tenemos nuestros horarios. Bueno, hoy día pues tenemos nuestra charla libre de creación de personajes. Vamos a descansar el día jueves y el día viernes vamos a volver con una sesión de arte donde vamos a estar completando algunos trabajos pendientes. Y después, el día sábado, vamos a tener otra charla libre, pero esta vez vamos a estar revisando pues algunos memazos que nos dejen por ahí. Un poco de feedback también vamos a estar haciendo si es que quieren que les revise algún trabajo que están haciendo o algo que ya han terminado. Y de repente ahí podemos conversar otras cosillas. A todo esto, la dinámica, o bueno, las explicaciones a la dinámica la pueden encontrar en el enlace que les voy a dejar aquí. Hi, hi, hi. Vengo a ver la charla. Bienvenido, Cristian. ¿Qué tal? Ahí les estoy dejando el enlace donde van a estar en la descripción todas las indicaciones para que puedan ver cómo es esta dinámica del sábado. Vamos a estar revisando memes, dando feedback a algún trabajo que tengan por ahí y otras cosillas también. Bueno, la dinámica básicamente es que tienen que ingresar... A ver, voy a cambiarlo acá. Ahí está. La dinámica es pues que tienen que ingresar... Acá dice, ¿no? Le dan clic a ese enlace y entran a nuestro servidor de Discord. Y en ese servidor, ahí están las indicaciones, ¿no? Básicamente es en... Vamos a ponerlo acá. Este es el servidor de Discord también. Y ustedes entran en general, ahí están, ¿no? La explicación. Pero los canales en los que vamos a estar revisando son acá, en memes y random. Ahí dejan sus memazos. Y reacción stream, ¿no? Aquí pueden dejar también sus trabajos, ¿no? Sus avances, que quieran que yo revise. O si ya tienen trabajos finalizados, también los dejan acá. Y ese día, el día sábado, vamos a estar dándoles una chequeada, ¿no? Entonces, eso es lo que les quería comentar sobre la dinámica, ¿no? Muy bien. Entonces, sin más dilación, comencemos con este stream, ¿no? Ya. Entonces, la temática de hoy, pues, es creación de personajes. Vamos a dar un poco de explicaciones del proceso que yo sigo. Pero primero empezando, ¿no? ¿Qué rayos es creación de personajes, concept art? Vamos a darnos como un marco general para esto, ¿no? Entonces, no podemos hablar de diseño de personajes si es que no hablamos del concept art, ¿no? El concept art es como el rubro que engloba este tipo de cosas, ¿no? El diseño de personajes, diseño de escenarios, diseño de props, ese tipo de cosas, ¿no? Y más o menos para hablar un poco de la historia y también de la importancia del concept art, ¿no? El concept art, traducido al español, sería como arte de concepto, ¿no? No sería arte conceptual, no sería arte de concepto. Porque arte conceptual es otra cosa. Entonces, más o menos vemos que desde hace ya buen tiempo, esto es más o menos de los años 30 quizás, Disney, hacía, ¿no? Como, entre comillas, concept art, porque en aquel momento no se llamaba concept art. Este es como un concept art de los aristogatos, ¿no? En este caso dibujaban a uno de los personajes y le ponían diversas expresiones en el ángulo en el que esté enfocándose también, puede ser. Y ya el tiempo siguió avanzando hasta las épocas más modernas, donde ya con elementos más digitales, ese tipo de cosas, ya se hace concept art, ¿no? En este caso es el diseño de personajes de Vai de el videojuego League of Legends, que lo hizo Ceronis en este caso, ¿no? El artista Ceronis. Y bueno, actualmente pues existen diversos softwares para hacer concept art, diseño de personajes, pero aquí hay algunos de los más conocidos, ¿no? Usualmente es para hacer arte digital en general, ¿no? Tenemos el Photoshop, que es como lo más común, se podría decir. Es un programa al cual me gusta recurrir cuando tengo que pintar, por ejemplo. Después tenemos el Clip Studio, que también es bastante útil. Yo lo uso más el Clip Studio para hacer líneas, para hacer entintado, bocetos, ese tipo de cosas, ¿no? Me gusta la línea que te deja el Clip Studio. Y por último, pero no menos importante, tenemos el Paint Tool Sign, ¿no? Que hay algunos compañeritos que utilizan esta herramienta también, ¿no? Y bueno, también hay muchos más, ¿no? Incluso se estila hacer arte 3D. Y ahí pueden usar Blender, pueden usar Maya también, ¿no? Hay diversos programas para el 3D. Un detalle interesante es que les recomiendo bastante que revisen esta página web, que es artstation.com. De hecho, si entramos aquí a Artstation, a ver, Artstation. Ya, esta es la página hoy día, ¿no? Ahorita. Se van a dar cuenta que hay un montón de cosas bien interesantes, ¿no? Acá hay una chica ahí sensual. Pero también hay como paisajes. Hay diseño de personajes, por ejemplo, acá. Aquí también. Acá hay paisaje. Vamos a chequear, ¿no? Acá, por ejemplo, diseño de personajes. Que se han hecho por aquí. Entonces, básicamente es como revisar qué es lo que se ha hecho. Y, este... Buscar la comparativa en el mejor sentido, ¿no? Decir, ah, Maya, mira, acá han hecho esto. Qué interesante, ¿no? Yo quiero hacer algo también así de bueno. No es para decir, ay, no, no puedo. O, este... Ay, no, lo hice muy bien. Ya no quiero nada. Y se encierran, pues, este... En el olvido, ¿no? Siempre es mejor buscar estas referencias, pero usarlas para el bien, ¿no? Lo vi. Hola, recién vi que hoy había charla. Hola, hola. Sean todos bienvenidos. Estamos aquí hablando un poco sobre el diseño de personajes, ¿no? Entonces, esta página que les digo, ArtStation, es bacán para revisar qué es lo que están haciendo los demás artistas en el mundo, ¿no? Y, bueno, también sirve para crear tu propia... tu propio portafolio, ¿no? Tú entras aquí, te creas tu cuenta y aquí puedes dejar tus trabajos también, ¿no? Y es como si alguien te pide tu portafolio, solamente le mandas el enlace de aquí, ¿no? Y ahí está. Si me quieren buscar en ArtStation, también está, ¿no? Bueno, en cualquier lado me pueden buscar como Joaquín ANS, ¿no? Pero aquí estoy como Joaquín PB. Entonces, ese es ArtStation, para que lo sepan también. Y, bueno, también otra forma de buscar referencias de concept art, de diseño de personajes. Hoy está bacán tu portafolio, dice. Ah, gracias, gracias. Ahí también pueden crearse sus propios portafolios. Y otra forma de buscar diseño de personajes, concept art en general, es revisando los artbooks que se suelen sacar regularmente, ¿verdad? De... ¿Cómo se llama? Videojuegos, películas, series de animación. Por ejemplo, este es el artbook del videojuego Remember Me. Un videojuego bastante chévere, medio así futurista. Y en el libro se ve, ¿no? Cómo han llegado hasta el personaje final, ¿no? Han pasado por una etapa bastante amplia de prueba y error, ensayo y error, hasta llegar al diseño final de la protagonista, ¿no? Que en este caso es esta chica que se llama Niling, si no me equivoco. Sí, Niling. Y este tiene ahí, ¿no? Su jean, tiene como una especie de zapatillas, una especie de... No sé si se podría llamar una bota o algo así. Son estas de aquí, ¿no? La chaqueta también, ¿no? Pero es parte de un proceso bastante amplio, ¿no? También tenemos libros como El Hobbit. Bueno, estos son como parte de mi biblioteca, ¿no? Yo me los he comprado. Donde... Ahí están como los diseños que se han utilizado para la película, ¿no? Antes de hacer el diseño del traje en la realidad, se hacen varios dibujos, ¿no? Para tratar de encontrar algo que se ajuste a lo que el director o el guionista ha querido transmitir, ¿no? Entonces, para no estar haciendo pruebas con telas y eso, se hace primero una exploración en digital. Ya después, una vez que se ha quedado con algo bien chévere, se pasa a la parte de vestuarios e incluso ahí también le hacen sus retoques más que nada para sintetizarlo, para simplificarlo y ya luego se saca el traje tal cual, ¿no? Pero también tenemos como artbooks digitales, ¿no? Tenemos aquí estas cosillas de Overwatch. Dicho sea de paso, ahora va a salir Overwatch 2. Así que estén atentos. Entonces, también, ¿no? Estos son como los skins de los personajes. Entonces, hay diversos tipos de concept art también, ¿no? Hay que tener eso bastante en cuenta. Están los diseños de personajes. En este caso, vamos a enfocarnos en el diseño de personajes en esta charla. Este es un diseño del personaje hembra de Jesse Lee, ¿no? Es un proyecto que este autor tenía. Y acá vemos más o menos un poco de la exploración, ¿no? Posiblemente antes que esto ha habido muchísimos más bocetos, pero acá ya es como un concept art ya ligeramente más aterrizado, ¿no? Entonces, acá vemos que ya la protagonista tiene el cabello largo de color rojo, pero aquí se hace como una exploración de sus trajes, ¿no? De todos modos, el autor quería que fuese como una especie de capa saco o una cosa así. Hola María, ¿qué tal? ¿qué tal? Bienvenida. Entonces, más o menos va por ahí, ¿no? Lo importante también en el diseño de personajes es la silueta, ¿no? Si tu personaje tiene una silueta bastante reconocible, va a resultar bastante memorable también, ¿no? Por ejemplo, si vemos la silueta de Batman, ya sabemos que así sea el actor que sea y sea el traje que sea que se ha puesto, Batman siempre va a tener esta silueta como de una figura con los cachitos estos de murciélago, ¿no? Y bueno, también los ojos descubiertos y la parte de la boca también, ¿no? Entonces, eso representa Batman. Después, de repente, a Mario Bros, bueno, es el chibi, ¿no? con su bigote y su gorrito. Entonces, ese tipo de cosas de la silueta hacen que nuestro personaje sea memorable, ¿no? Entonces, también sería interesante que a la hora de diseñar personajes tengamos eso en cuenta, ¿no? Y bueno, acá ya hay una exploración de las animaciones que esto en verdad iba a ser como un videojuego tipo peleas, algo así. Entonces, acá el autor ya ha hecho una exploración de movimientos, ¿no? Pero para esto también ya ha seleccionado los colores que va a tener su personaje. Y como vemos acá, la mayoría de colores, la gama de colores de este personaje está entre los verdes, grisáceos, marrones, por ahí, ¿no? Pero es como un primer, una primera capa de colores armoniosos, Así que no sobresalen mucho, pero por encima de eso está el color rojo, ¿no? Que es como el acento. Entonces, esta es como una segunda parte de los elementos que tenemos que tener en cuenta, Por un lado está la silueta y por el otro también está que, si bien es cierto, pueden ser personajes con varios colores, pero de primera instancia deberíamos hacer como una gama de colores armoniosas, casi, casi monótonas, se podría decir y encima de eso colocar ciertos acentos, En este caso es el color rojo pero también puede ser el color de la piel, ¿no? Entonces, son como pequeños puntitos que hacen que nuestro personaje tampoco se vea demasiado vibrante, ¿no? Lobby dice, Qué bacán cómo resalta el rojo del cabello. Efectivamente, justamente por esto, tienes todos sus demás colores como tranquilos, pero el rojo termina siendo un acento para tu personaje, ¿no? Y aparte se vuelve algo más representativo de él, O de ella en este caso. Por otro lado, tenemos, hemos visto el diseño de personajes, pero también tenemos el diseño de escenario, ¿no? Que aquí, bueno, se puede usar varias técnicas, ¿no? Como el mate painting, pero también se puede usar las pinceladas sueltas también, o podemos colocar diversas texturas, etcétera, ¿no? Pero básicamente por ahí este vano. Y bueno, acá también no es como hacer distintas composiciones, distintos, bueno, composiciones en blanco y negro, pero también composiciones a color y encontrar más o menos lo que se ajusta a lo que nos están tratando de transmitir, ¿no? En este caso, posiblemente nos han dicho que era un paisaje montañoso, nevado, bastante frío, ¿no? Quizás era una tundra, ¿no? Quién sabe, pero con elementos fantásticos también, ¿no? Entonces, esas cosas las vamos agregando y de a pocos vamos realizando nuestro paisaje, ¿no? Y por último tenemos el diseño de props y dentro de esto hay una serie bastante amplia de cosas, ¿no? Por ejemplo, tenemos el diseño de armas, el diseño de utensilios, incluso hasta de rocas también, si es que la roca es algo importante dentro de tu historia. Quizás se podría desprender de acá el diseño de vehículos también podría ser, ¿no? Diseño de vehículos o de casas, estructuras, ¿no? Más o menos por ahí podemos abarcar ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, el de casas, estructuras quizás va más para el de escenarios, ¿no? Entonces, ¿cómo rayos aplicamos todo esto, ¿no? A la realidad? Hay una, un proyecto, bueno, League of Legends cada vez que saca un personaje hace este mismo proceso, ¿no? Pero el de Rakan fue como algo interesante y es que lo quise poner acá, ¿no? Entonces, a Rakan, que es este personaje antropomorfo, es medio humano, medio ave, algo así, se le hizo todo este proceso, ¿no? Pero previamente los creadores de este personaje dijeron que tenía que ser un personaje así, bastante esbelto, medio vanidoso, pero también protector con su novia, Porque este personaje salió en conjunto con otro campeón, otro personaje y pues ambos son como novios, ¿no? entonces acá es como puede ser una primera aproximación, empezar por el rostro, ya que el rostro suele ser como lo más expresivo del cuerpo, así que podrías como comenzar explorando el rostro de tu personaje, así varias secuencias, y acá también es muy importante recalcar esto, ¿no? A la hora de hacer tus personajes tienes que dibujar lo más rápido que puedas, porque casi al 100%, bueno, no al 100%, al 99.9% de las veces los bocetos, el concept que hayas hecho va a terminar siendo descartado, ¿no? Esto es el proceso de pulido del concept, ¿no? Es por eso que a la hora de hacer esos dibujos deberíamos hacerlos bastante rápido, ¿no? Para que no haya sido como un esfuerzo en vano, ¿no? Entonces eso es muy importante también, ¿no? E incluso podríamos como duplicar lo que ya hemos hecho, ¿no? Acá esto de aquí se baja, se baja e incluso puedes hacer distintos estilos como de las plumitas que tiene acá el pata o de repente cambiarle el color de la piel, el pelo, ¿no? Pero siempre es buscar esa versatilidad de lo que hacemos, ¿no? Que incluso podremos duplicarlo o hacer dibujos rápidos para que puedan ser desechados también fácilmente, ¿no? Ya luego puedes hacer como una exploración de los movimientos si es que deseas. En este caso como va a ser un personaje que se mueve, de todos modos tendría que haber esto para conocer un poco más el personaje y eso es como algo ya más aterrizado, ¿no? Aquí se ven más o menos los detalles, etcétera, ¿no? Acá también es como el detalle de esta capa ala que tiene incluso ha hecho como la estructura del personaje ya que es medio antropomorfo, acá le pone todo esto y luego ya cada vez más y más aterrizado, ¿no? En este caso es los blanco y negro y ya posteriormente se pone color, ¿no? Y acá está su pareja de Rakan, son de la misma especie, así que más o menos va por ahí, ¿no? Sin embargo, también hay que tener en cuenta que como esto va a pasar a un videojuego y los personajes se ven chiquititos, lo ideal es que sinteticemos algunas cosas también, ¿no? De todos modos esta ilustración está bacán por todos los detalles que tiene pero de todos modos se tiene que sintetizar, ¿no? Ya que el personaje no es que se vaya a ver todo, ¿no? Ahorita vamos a ver un ejemplo, ¿no? Qué bacán cómo se resalta ah, perdón, alucinante, qué buen diseño, estaba viendo el comentario anterior. Entonces, estos son como los concepts finales y de acá ya se pasa como al al animador 3D o al modelador 3D que va a ser el personaje, Y como se dan cuenta en League of Legends el personaje es como una miniatura así que todos estos diseños pues no se van a ver, ¿no? Y es por eso que se sintetiza bastante y ya llega aquí, ¿no? Acá vemos también cómo es que se ven las habilidades de este personaje, etcétera, ¿no? pero básicamente este ha sido el proceso de desarrollo de este personaje y a partir de aquí ya se pueden hacer como bueno, en principio el modelado 3D pero también se puede hacer la ilustración, ¿no? Que en este caso es Rakan con su novia Zaya que se llama y bueno, acá vemos esa cara como mira, yo te estoy cuidando ajajaja que bacán que soy, ¿no? porque acá este si se dan cuenta alrededor hay como un escudo, ¿no? Que eso es una de las habilidades de Rakan entonces es como siempre quiere sorprender a su novia, ¿no? Y bueno, después incluso se han hecho hasta cinemáticas, ¿no? De estos personajes como vemos acá, ¿no? Pero todo partió desde esa ese diseño que se hizo, ¿no? Ese proceso más o menos largo que se realizó hasta llegar a un concept finalizado que comenzó a repartirse por todos lados como loco para los animadores, para los modeladores 3D, incluso para los que hacían la historia, perdón, la ilustración promocional también. Oh, ¿van a matar a la novia? No, porque Rakan la protege. Rakan es el protector ahí. Y bueno, una vez que ya tienes como lo representativo de este personaje, por eso les decía también de lo de la silueta, una vez que ya tienes lo representativo de este personaje ya puedes como hacer el multiverso, ¿no? Hacer como que tu personaje tiene distintas interpretaciones, ¿no? En este caso es el mismo personaje, Rakan, este es el original, la nueva waifu, dice María. pero aquí lo vemos con otra skin, ¿no? En estos juegos tipo MOBA así, las skins son la forma de que la compañía tiene para recaudar más ingresos, pero acá vemos que sigue siendo Rakan, ¿no? Tenemos los mismos movimientos, la misma capa, las orejas, el cabello, a pesar de que acá es como fuego, como el cabello que se va hacia atrás también y acá tenemos como el Splash Art de esta skin, ¿no? Ya sabemos que es Rakan porque tiene su capa, sus orejas, su cabello más o menos así, tiene como el pecho descubierto y tiene una especie de pantalón que le cae por acá, Y Saya también, ¿no? Es como tiene su capucha, sus orejas largas y así, ¿no? Entonces ya sabemos Rakan es mi waifu, dice. Entonces ya sabemos que a pesar de que la temática haya cambiado, el personaje sigue siendo el mismo, ¿no? Entonces es como la aplicación que quería enseñarles y ahora vamos a ver como el paso a paso que personalmente sigo, ¿no? Que hay cuatro pasos y bueno, esto ha sido como plasmado en mi proyecto de tesis así que les estoy presentando como una versión resumida de mi tesis, ¿no? Bueno, el proceso que yo estaba planteando estaba en cuatro pasos, ¿no? El primero vendría a ser el brief que vendría a ser la parte escrita en esta parte es como presentar las ideas por escrito en palabras de tu personaje, de tu escenario, etc. Luego pasas a la parte de las referencias en un mood board que es como un tablero ahí donde vas a colocar todas tus referencias y acá pones fotos, ilustraciones de otros artistas que más o menos se acerquen a lo que tú has querido representar en el brief, ¿no? Por ejemplo, si es que tú dices quiero que mi personaje sea una chica que es administradora de una empresa, ¿no? Entonces vas ahí a Google o a Pinterest y buscas chica de traje, ¿no? Buscas ahí y comienzas a jalar o a guardar algunas imágenes de referencia para crear luego a tu personaje, ¿no? Después la tercera etapa ya vendría a ser los bocetos y las pruebas de color. Aquí es creo que la parte más pesada de todo, ¿no? Aquí comienzas a hacer bocetos como loco, bueno, no como loco, ¿no? Tratando de enfocarte también en tu brief y en tus referencias. Haces varios bocetos y también haces tus pruebas de color, ¿no? Una vez que ya más o menos está definido tu personaje ya puedes ir viendo, ¿no? De repente le hace bien este color, de repente este otro. Puedes hacer varias pruebas también, ¿no? Duplicas el mismo dibujo y haces pruebas ahí mismo, ¿no? Y una vez que ya hayas pasado por toda esta etapa de depuración, se podría decir, ya lo último sería hacer el concept final que es ya lo que vas a presentar luego a los modeladores, a los animadores, 3D, a los ilustradores que van a hacer tus ilustraciones o la redundancia, etcétera, ¿no? Pero aquí ya es como el personaje tal cual, ¿no? Que ya está terminado. Entonces vamos a ir paso a paso como para ahondar un poco más en cada uno de estos ítems, ¿no? Recopilar ideas, hacer un brief. Y este es como un ejemplo de un personaje que creé hace poco, ¿no? Que se llama Laila Paukar. Básicamente es una chica joven, alegre, pero despreocupada. Los poderes mágicos de la familia Paukar están basados en la tierra, plantas y flores. Más o menos este es como el background de la protagonista. Y acá es como el tipo de ropa que está usando, ¿no? Se viste con una chompa, suéter, blanca, con detalles celestes, chompa abierta roja, con detalles de colores, mangas negras, lleva falda negra, corta, con detalles rojos, bla, 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 ¿no? Y bueno, también algún accesorio si es que lo tuviera, ¿no? Lleva también un báculo de madera de ayahuasca con cristal verde en un extremo, ¿no? Entonces, más o menos aquí me he imaginado a mi personaje y posteriormente voy a comenzar a buscar referencias de cada una de estas cosas, ¿no? Entonces, lo que sigue viene a ser referencia, ¿no? Por cierto, esta etapa sí es interesante plasmarlo en papel, entre comillas, porque al final lo plasmamos en Word, pero es como interesante hacer esto, Sin embargo, si es que ustedes ya creen que no es tan necesario, pueden hacer esta etapa mentalmente, ¿no? Aunque suele ser esto de lo mental más para cuando estás trabajando algo tuyo propio, ¿no? Si estás trabajando con más personas sí sería interesante que hagas esto también. Luego viene, pues, la referencia, ¿no? que es básicamente hacer un mood board y hay un programita que se llama PureRef que lo voy a anotar aquí, PureRef, ahí está, que lo pueden descargar gratuitamente y este programita es como un tablero digital donde tú puedes soltar diversas imágenes, ¿no? Así como vemos acá. entonces tenemos aquí como para el personaje que estoy tratando de crear, ¿no? Más o menos yo me estoy basando en los trajes de aquí de Cusco. Hay un tipo de traje específico en el cual me he basado bastante. Ah, Bitácora dice genial para las referencias. Ahí está, ahí lo tienes. Entonces, esta es como la parte tradicional del personaje que estaba queriendo crear. ese traje. Curiosamente hay una chica que se ha vuelto famosa en YouTube porque justamente varios turistas cuando han ido a Chinchero, que es el lugar donde está ella, la han grabado porque ella explica más o menos el proceso de pintado de las telas, ¿no? O mejor dicho de la lana, ¿no? Que se usa para hacer los telares y es por eso que la puse acá como para tener referencias incluso de hasta expresiones, ¿no? Luego tenemos esto por aquí y como el personaje que yo estaba queriendo crear era una mezcla entre lo antiguo y lo moderno, o mejor dicho lo tradicional y lo moderno, también puse esta otra sección, ¿no? Que ya son ropas más contemporáneas pero que más o menos se ajustan a lo que yo estoy tratando de buscar, ¿no? Por eso hay como un poncho acá más o menos moderno, hay suéteres, por ahí también había colocado como faldas, incluso estos gorritos, ¿no? Que están acá como para hacer como los ponchos, perdón, los chullos y así sucesivamente, ¿no? Entonces, una vez que ya tenga todas, ah, con la cochinilla, ajá, sí, sí, sí. Ahí en ese video explica bastante sobre estas cosas. Entonces, una vez que ya tenemos esta parte, hemos hecho el brief, hemos hecho nuestras referencias, ya pasamos ahora sí a los bocetos y a las pruebas de color. Y aquí pueden usar varias técnicas también, ¿no? Una de las técnicas que utilicé, por ejemplo, fue el thumbnails. También lo voy a anotar acá. ¿Dónde está? Thumbnails, ¿no? Ahí está. Que incluso pueden buscar en internet thumbnails y les va a salir tanto de personajes como de escenarios también, ¿no? Que básicamente es hacer manchas, manchar y buscar más o menos una silueta para tu personaje, ¿no? Puede ser solamente siluetas, ¿no? Todo mancha negra y vas como haciéndole la silueta a tu personaje e incluso acá ya puedes como ir testeando alguna pose o si no, también puedes hacer como diferenciación de grises como lo que he hecho acá obviamente no tan elaborado tampoco más que nada para que se entienda y para que tú te vayas guiando, ¿no? Entonces aquí he hecho como varias propuestas incluso con una llamita atrás y tengo como 10 propuestas, ¿no? Acá también es interesante porque el programa, el Photoshop, te permite duplicar, ¿no? Entonces hice una primera aproximación, después lo dupliqué, le cambié quizás un poco la pose, quizás incluso el poncho, por ejemplo, acá le he puesto otro gorrito del báculo para que lo agarre de otra manera, ¿no? Entonces como ya teniendo una base de lo anterior que había hecho simplemente lo duplico y encima le pongo, le puedo borrar algunas cosas y así puedo hacer varias, ¿no? Entonces es como también para ahorrar un poco de tiempo, ¿no? Esto de duplicar. Sin embargo, también es importante que al momento de duplicar también modifiquemos regular el trabajo que hemos hecho, ¿no? Para que no simplemente sea como varios duplicados, ¿no? Entonces esto es lo que he hecho aquí y una vez que más o menos he escogido uno que vendría a ser este de aquí, ya le voy quizás dando un poco más de detalle para centrar un poco más mi trabajo e incluso acá como que quise probar, ¿no? ¿Qué pasa si le pongo este gorro o este otro? Al final opté más por el chullo, ¿no? Que es con el que se quedó. Y quizás si hay más detalles por ahí las coloco también, ¿no? Como si fuesen algunos bocetos rápidos. Aquí las hojas de coca de forma mágica iban a estar acá. El báculo también hice como algunas exploraciones adicionales. Al final me quedé con el número 3 y por ahí al final eso creo que lo borré pero es como alguna especie de morral que podría haber tenido por ahí, ¿no? Lo vi dice bravazo. Gracias, gracias. Entonces, una vez que ya tengo esto ya me puedo mandar a hacer como un boceto primero. Que bueno, el boceto está acá, ¿no? Ese es el boceto que hice ya un poco más pulido y paso acá a hacer diversas pruebas de color, ¿no? Con ese boceto que ya tenía me pongo a pintar, ¿no? Simplemente agarro el pincel voy testeando los colores a ver qué tal va. De repente me resulta algo primero así luego voy variando. Más o menos como ya sabía los colores porque ya los había visto en el brief del personaje ya simplemente podía ir colocándolo como ya estaba ahí, ¿no? La casaca roja el suéter blanco falda negra eso es como panty medias legends ¿cómo se llamaría? Como negros también botines marrones y el chullo medio rojo, ¿no? Entonces una vez que ya tenía eso como bien planteado lo que venía encima eran más que nada los diseños que iba a tener, ¿no? Y acá también recordando un poco el tema de las armonías Ah, Machimelo holas ¿qué tal? ¿qué tal? Bienvenido o bienvenida Estamos acá explicando el diseño de personajes Entonces aquí pues recordando un poco lo que les decía de las armonías de colores también tenemos que hacer esto incluso si es que nuestro personaje tiene diseños bastante coloridos ¿no? Como en este caso es así y es por eso que opté por ir viendo que incluso en esos diseños qué tipo de armonía se podía encontrar ¿no? Así que por eso hice diversas pruebas e incluso también opté ¿no? ¿qué pasa si quizás no sigo lo mismo que estaba por acá y establecido? ¿qué pasa si le doy otro tipo de colores entonces como la opción 5 o la opción 7 que experimente un poco con los colores sin embargo al final opté por lo que ya estaba establecido pero nunca dejen eso de lado experimenten con otro tipo de colores a pesar de que no esté establecido en el brief quizás por ahí sale algo interesante también ¿no? y la última etapa ya una vez que hemos seleccionado más o menos qué tipo de colores queremos ya la última etapa es hacer la conceptualización final ¿no? y acá básicamente en este caso específico es hacer primero las líneas luego los colores base las sombras etcétera ¿no? entonces yo ya tenía mi boceto acá del personaje y lo que hice fue pasarlos a limpio ¿no? en este caso las líneas de tintas del entintado o las líneas limpias las hice en el programa Clip Studio ¿no? te deja unas líneas bastante pulcras bastante interesantes entonces acá hice la llamita y a Laila yo suelo hacer como una silueta a los personajes y dentro de eso ya hago este todas las todos los detalles los colores etcétera ¿no? que en el Photoshop se usa más como silueta y máscaras de recorte ¿no? una encima de la otra así entonces este es como mi proceso acá están los colores base por ejemplo sin diseños sin sombras sin nada este es y acá están los diseños que hice ¿no? estos diseños como eran así bien elaborados los hice en Illustrator en el programa Illustrator nota pie de página me demoré bastante y aunque de todos modos estos diseños son como bastante sintetizados ¿no? porque los diseños de verdad tienen muchísimas más cosas ¿no? pero acá medio que los sinteticé ¿no? incluso debería sintetizarlos más porque esto estaba pensado para hacer un cómic y no voy a poner todos estos diseños cada vez que Laila aparezca ¿no? podría pero me demoraría una vida y bueno el cómic se vería demasiado recargado también entonces ya teníamos los colores base ahora ya ponemos los diseños que esto lo hago básicamente colocando el diseño así en plano y le doy acá deformar ¿no? le pongo control T luego le doy clic derecho me va a salir esta pestañita le doy deformar y acá con esta malla ahí puedo ir deformando el diseño e ir colocándolo según la ropa ¿no? es una técnica que la suelo usar para para hacer este tipo de cosas el siguiente paso pues ya sería colocar las sombras más o menos siguiendo un una luz una luz que más o menos estaría por acá arriba ahí vamos colocando las sombras ahí donde corresponda y ya por último es este es como paso uno dos detalles ¿no? ya bueno es como ir dándole más detalles más sombras por ahí algunas luces ¿no? como estas son las hojas de coca que están ahí mágicas ahí está una luz verde que va a afectar a toda esta parte del cuerpo ¿no? y bueno la llamita para que se separe un poco de la silueta del personaje le he colocado como una bruma así media blanca crema ¿no? que básicamente es un color por acá del fondo ¿no? y bueno también le puse estos detalles ¿no? esto es ya más como diseño de tu de tu presentación ¿no? estos detalles básicamente son los diseños que había hecho por acá creo que era uno de estos los agarré los reutilicé y los coloqué acá también ¿no? así que todo vale todo vale acá ya es este el personaje un poco más cerca para que vean ahí un poco los detalles y bueno esto lo presenté para un concurso ¿no? lamentablemente no gané el concurso pero quedó el el personaje aquí ¿no? este ya quizás más adelante voy a retomarlo pero ahorita ha quedado bastante interesante acá ¿no? y bueno este hice unos dibujitos acá de los rostros de Layla básicamente para dar a entender también su personalidad ¿no? porque acá Layla está como pose de super heroína y acá está como algunos elementos que se podría intuir de su personalidad ¿no? es una chica alegre que te guiñe el ojo pero también haces a una chica que le da un poco flojerita las cosas ¿no? así que está ahí bostezando entonces por aquí es como el diseño de Layla ¿no? y bueno esto le puse una breve descripción y también algunas referencias que utilicé ¿no? los diseños de Cusco un chaman andino la rama de ayahuasca que se enreda y por eso es como el báculo tiene esta forma y también las hojas de coca ¿no? que están por acá entonces todo eso es Layla y su llamita ¿no? que está por ahí y bueno esto ya lo hice como para también parte de una exploración de lo que podría ser un cómic de Layla aquí está ¿no? Layla y bueno acá he tenido que simplificar también este ahora voy a voy a intentar acercarme he tenido que simplificar los diseños ¿no? porque si no se iba a ver demasiado cargado ¿no? entonces eso también voy a tener que preocuparme pero ya luego cuando toque hacer este cómic pero ese es como el proceso de de realización de de ese diseño ¿no? de ese personaje otros ejemplos que he realizado también ¿no? por ejemplo con Limachan nuestra querida Limachan la waifu del canal que está ahí acompañándonos detrás mío acá es como un brief de Limachan ¿no? hicimos bueno ese es como el rework de Limachan ¿no? más o menos qué tipo de cosas por ahí el el traje azul perdón azul amarillo el polo gris el short negro las zapatillas negras ¿no? esas cosas se han mantenido estos son como algunos bocetos fíjense ustedes ahí primicia para ustedes algunos bocetos primigenios de Limachan ¿no? antes de que fuese cómic hice algunos bocetos ahí ¿no? y bueno luego estuvo Limachan como ilustración esta fue la primera aproximación de Limachan y luego hicimos a Limachan más en cómic ¿no? este fue como el segundo diseño y el tercer diseño pasó por este por esta etapa ¿no? que era hacer bocetos también diversas propuestas nunca se queden con una sola hagan diversas propuestas y pruebas de color también ¿no? como esta de acá y ya finalmente nos quedamos con este diseño ¿no? en este caso Limachan mantiene su su casaca amarilla tiene un detalle blanco acá que es como una cinta reflectiva porque ella monta bicicleta pero también hicimos como algunos diseños a su pueblo ¿no? este diseño también lo hice en Illustrator y es básicamente estos diseños de la cultura Changkai ¿no? de acá de Lima y este cobertor de brazo también es como algunos diseños de la región Laragos ¿no? acá también en Lima ¿no? la Sierra de Lima bueno hicimos este diseño porque ahora Lima representa no a la ciudad sino a todo el departamento de Lima ¿no? y bueno este como collarcito tiene que ver con los colores de la bandera de Lima Regiones ¿no? que tiene ahí un un logotipo de diversos colores pero bueno siempre está su brochecito de reino de reino entonces este fue como el diseño que ya se ha mantenido de Lima Chang ¿no? y bueno también le hicimos su modelo de VTuber que ahorita lo están viendo también y ese mismo diseño ya se ha mantenido en los cómics que hemos venido realizando desde entonces ¿no? eso es muy importante también ¿no? porque ya tienes el diseño del personaje acá cosa que cada vez que vas a hacer un nuevo cómic simplemente ves a tu diseño de tu personaje y ya sabes cómo vas a hacerlo ¿no? para que no tengas que estar viendo cada rato lo mismo entonces ya lo tienes ahí separado ¿no? y otro ejemplo es Cusco Cusco Senpai del cómic de Limachan también y en este caso hicimos el proceso con acompañamiento de algunas amigas ilustradoras del Cusco para que sea pues mucho más verídico el proceso entonces acá también ¿no? ponemos que Cusco es un joven imponente de porte elegante y moderno pero tradicional a la vez está basado en gran medida de los barayoc ¿no? que son autoridades andinas locales de la época colonial acá ponemos un poco de qué tipo de ropa de repente va a llevar Cusco ¿no? más o menos por ahí ¿no? estas son como nuestras referencias este es el barayoc los incas cosas ya más modernas y estos son como anillos que también podría haber tenido que tiene Cusco que son de Pizac ¿no? que también está ahí en Cusco y acá hay algunas primeras aproximaciones a Cusco Senpai ¿no? al principio iba a estar como más este festivo se podría decir tiene un chalequito ahí de repente un poncho que va hacia atrás algo por acá ¿no? pero después la pose incluso cambió ¿no? ya era más y ceremonioso también este porte le comenzamos a colocar algunos diseños también para para probar ¿no? el poncho rojo más o menos se fue manteniendo y lo que ahí fue cambiando fue quizás el peinado y la parte de arriba ¿no? en este caso tenía una camisa acá una chompa y acá una casaquita cusqueña ¿no? y al final nos quedamos con este diseño ¿no? ya más pulido se podría decir ¿no? dicho sea de paso si ustedes tienen buen ojo van a ver que cada uno de estos colores del poncho de cusco representan a los colores de la bandera de cusco también ¿no? esta bandera multicolor este báculo es del barajoc acá tienen como sus anillos también y bueno el sol de oro también que cuelga por acá ¿no? entonces ahí está cusco senpai ¿no? y de ese modo ya lo hemos ido incluyendo pues en todos nuestros cómics ¿no? cuando aparece cuando interactúa con lima y así sucesivamente ¿no? y bueno esa es como la charla de personajes que les he traído a ustedes si tuviesen alguna pregunta pueden hacerla mientras hacemos como nuestra pequeña recapitulación ¿no? ¿dónde está? acá está ¿no? entonces mientras hacemos nuestra pequeña recapitulación ustedes pueden dejarnos alguna pregunta si es que la hubiera ¿no? no se cohiban suéltense suéltense entonces nuestro paso a paso ¿no? acuérdense siempre de los cuatro pasos hacer primero el brief luego hacer nuestras referencias con el mood board los bocetos y por último los concept finales ¿no? recopilar ideas ya saben que siempre es por escrito acá ponen quizás un poco el background del personaje qué tipo de ropa va a tener qué personalidad tiene etcétera ¿no? luego pasan a las referencias que aquí pueden usar el programa PureRef que te permite colocar diversas imágenes y juntarlas entonces acá más o menos van colocando referencias que tengan que ver con su brief ciertamente luego pasan a hacer sus bocetos y pruebas de color acá pueden usar la técnica del thumbnail que es básicamente hacer manchas o también pueden hacer líneas ¿no? no hay ningún problema pero aquí es un proceso de experimentación hacer diversas propuestas 10, 20, 15 15, 50 ¿no? quizás tantas no pero hacer varias propuestas y de ahí va a salir alguna de ellas que sea interesante ¿no? siempre como se dice la primera idea suele ser como una idea que ya todo el mundo ha tenido y es por eso que tenemos que ahondar mucho más ¿no? luego van puliendo cada vez más su idea hasta que ya pues bueno el boceto está acá ¿no? hacen su boceto y luego pueden hacer sus pruebas de colores ¿no? y acá también en las pruebas de colores hacen una infinidad de propuestas hasta que ya se quedan con algo más establecido ¿no? y la última etapa ya sería conceptualizar hacer los conceptos finales y acá básicamente mi proceso es tengo el boceto a ola entintado si es que es un estilo así también ¿no? porque puede ser como que del boceto pasas de frente a los colores si es que es un estilo un poco más realista ¿no? si es un poco más como cómic manga algo así puedes hacer el entintado ¿no? Colateral dice ¿cuánto tarda hacer tantas pruebas de colores y bocetos? en teoría estos de aquí deberían tomarte entre 2 a 5 minutos cada una ¿no? incluso menos ¿no? podrías hacer una de ellas en 6 minutos y la segunda simplemente es como un duplicado y le cambias algunas cositas y ya tienes una segunda propuesta ¿no? le cambias otras cositas y ya tienes una tercera propuesta y es hacer así un sinfín de propuestas ¿no? siempre acuérdate que este tipo de cosas de las propuestas tienen que ser así simples y rápidas porque lo más probable es que vayan a tener terminar siendo desechadas ¿no? por ejemplo de las 10 propuestas que hice solamente una se quedó ¿no? que creo que está entre la 5 y la 1 ¿no? una cosa así entonces básicamente por eso es ¿no? pero esta experimentación te permite explorar un sinfín de ideas ¿no? claro es un dibujo un dibujo bastante básico también ¿no? ah ahí estaba el doctor también ¿no? un dibujo bastante básico ¿no? pero ya cuando pasas al boceto por ejemplo a hacer esto ahí quizás ya me he demorado un poco más ¿no? ¿qué será pues? una hora menos quizás ¿no? por ahí debe ser ¿no? no suelo manejar muy bien esos tiempos así exactitos pero yo diría que una hora ¿no? para hacer bien los detalles por ahí ¿no? debería ser menos para que el proceso sea mucho más rápido también ¿no? pero claro este dibujo está bastante detallado así que por eso me he tomado mi tiempo siendo malo yo diría que a veces no pasa y mis primeros diseños han quedado como finales lol pero eso también es cuando cuando estamos con el sesgo propio ¿no? cuando bueno puede ser bueno pero también puede ser malo ¿no? si nosotros ya hemos craneado un diseño de personajes por mucho tiempo este ya este proceso de depuración pasa bastante rápido ¿no? pero si es algo que recibimos recién ahorita ahí tenemos que hacer esta experimentación ¿no? pero también eso es por un lado bueno ¿no? porque ya es como ¡boom! pasa de frente ¿no? pero si es este pero puede ser contraproducente porque es como te quedas con la primera idea y ya ¿no? no has explorado no has ido más allá ¿no? no has salido de tu zona de confort como dice el doctor dice para proyectos trabajo comisiones todo es igual ¿no? ahí tenés que tener cuidado 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 entonces es un proceso así como para depurar ideas ¿no? entonces una vez que tienes eso pasas a tu boceto pasas al entintado y ahí ya es como haces tu silueta colores base bueno en este caso hice los diseños en Illustrator que me demoró un poco más los coloqué con la herramienta de deformar ya saben y luego pasé a las sombras etcétera luces etcétera y ya ese es como el trabajo finalizado ¿no? entonces eso es básicamente ¿no? es como un proceso que suelo seguir yo para estar bastante organizado para aprovechar también el tiempo y no estar como que ah ¿qué hago ahora? para evitar el art block también ¿no? el doctor dice cuando tienes cancha a veces ya pasa de frente cuando aún no puedes regular los mercados ¡ja ja ja ja! ¡ja ja ja! madre pero tienes razón lo de tener cancha ¿no? por ejemplo lo que les decía si es que es un proyecto para ustedes mismos o si ya conocen al cliente un poco más este proceso de hacer el brief puede pasar como lo pueden quitar ¿no? porque el cliente o ustedes mismos pueden decir ya yo quiero tal 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 y tal y ya pasan de frente a hacer las referencias buscar sus referencias y hacer sus bocetos ¿no? este proceso de las referencias también debe ser al toque no se demore mucho acá María dice lo de regular los mercados es importante totalmente importantísimo Colateral dice entonces conviene realizar esas formas en Illustrator claro estas de aquí ¿no? ¿dónde están? estos diseños de aquí si es que son diseños geométricos cosas así al menos a mí me ha convenido hacerlo en Illustrator ¿no? cosas así patrones repetitivos en Illustrator y después ya los paso al Photoshop y los deformo pero si son por ejemplo este pucha un diseño simple nomás por ejemplo el diseño de acá de adentro a ver lo voy a acercar este diseño de acá adentro lo hice a mano en verdad ¿no? hice primero este esta cosita de acá y luego lo dupliqué ¿no? pam 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 lo dupliqué y estas de aquí también son como líneas nomás que hice a mano ¿no? entonces si es un diseño así puedes hacerlo a mano ¿no? pero si es ya un diseño mucho más complejo como estas cositas de acá o estas ahí podría convenirte hacerlo en en Illustrator ¿no? pero de hecho es mucho riesgo igual no lo recomiendo regular los mercados es como el gacha del Genshin chamar dicho sea de paso tengo que seguir sacando protogemas para el Genshin y bueno pues gente entonces esa es como la la charla del día de hoy recuerden que el día de ¿cuándo era? voy a poner por acá el día sábado el día sábado vamos a tener una dinámica bastante interesante ahí les voy a dejar el enlace ojalá se puede entrar sí, sí se puede entrar les voy a dejar ese enlace de la dinámica acá está que es básicamente vamos a hacer review de memes y este vamos a hacer feedback también proxy dice llegué tarde ya me veo el archivo está bien ya te verás el archivo luego entonces como les comentaba la dinámica que vamos a hacer para el día sábado ahí les he dejado el enlace pueden entrar aquí a nuestro server de Discord ahí está el enlace también memes del fraude también puedes dejar tus memes del fraude si quieres entonces entras a nuestro servidor de Discord y bueno las indicaciones están acá en general pero si quieres puedes ir de frente vas acá a memes y acá nos vas a dejar tus memes tus memazos y ese día vamos a estar reaccionando a ellos y también aquí en reacción stream puedes dejarnos trabajos que ya hayas finalizado y que quieres que demos un feedback o quizás algunos avances que estés haciendo también podemos dar feedback de eso y por ahí de repente va a salir más cosillas pero básicamente esa es la dinámica que ustedes puedan dejar memes y avances o trabajos terminados y ese día vamos a estar reaccionando a ello así que no se olviden de ello y bueno también recordarles que aparte de eso acá está nuestro horario el día de hoy miércoles 16 hemos tenido nuestra charla libre de creación de personajes y el día viernes a las 8 de la noche también vamos a tener una sesión de arte vamos a estar dibujando pero completando algunos trabajitos que han quedado pendientes por ahí y el día sábado pues vamos a tener esta dinámica que les digo con memes feedback y otros xd recuerden también que si es que les gusta nuestro contenido y quieren apoyarnos pueden hacerlo a través de nuestra tienda de facebook también tenemos patreon y gumroad en nuestra tienda de facebook van a encontrar nuestros comics nuestro merchandising físico y van a poder recibirlos con delivery a todo lima y a provincia podemos conversar ahí también y en nuestra tienda de gumroad tienen acá nuestros productos más virtuales y recuerden también que nuestro objetivo es llegar a los mil suscriptores para poder activar la pestaña de comunidad monetización y los super chats y también recuerden que también recuerden que si llegamos a los 200 suscriptores acá está miren ya tenemos 100 no a los 300 suscriptores perdón ya tenemos 180 suscriptores arriba está acá en la parte de arriba si llegamos a los 300 suscriptores voy a lanzar voy a lanzar al joaco juzbando voy a hacer un modelito así más bituberesco y este lo voy a lanzar a los 300 suscriptores lo malo es que como no tenemos tanto presupuesto igual va a ser como este que es como va a saltar y va a levantar la manito pero va a ser más bituberesco más anime entonces ya saben ya si es que llegamos a los 300 subs acá arribita estamos en 180 ahorita si llegamos a los 300 vamos a colocar eso y de a poquito pues hasta llegar a los 1000 suscriptores y quizás a los 1000 suscriptores ahí ya hagamos un modelo que se mueve ¿no? ahí acá está sí el modelo del joaco chiquito va a seguir por ahí de cuando en cuando va a aparecer ahí para para hacer algunos videitos pero también vamos a tener el otro modelo del joaco bituberesco más juzbando entonces ya saben y bueno también quería avisarles que acá está que Refugio Estudio va a abrir su nueva temporada Refugio Estudio es nuestro taller de arte digital de historieta vamos a empezar las clases el 4 de abril todo por virtual pero en este taller tenemos cursos de arte digital de creación de personajes pero esta temporada vamos a abrir de creación de paisajes y también de historietas así que este ya saben tengan en cuenta esto de aquí ¿no? nos pueden encontrar en Facebook como Refugio Estudio Arte en Facebook Machimelo quiere salvar a Joaquín Chiquito pero siempre siempre va a aparecer ahí el Joaquín Chiquito no se no se preocupen va a aparecer ahí de cuando en cuando listo pues gente entonces muchísimas gracias por habernos acompañado en esta charla de ahora de de creación de personajes y bueno ya las próximas semanas vamos a seguir trayéndoles más charlas pues ¿no? por ejemplo alguna de ellas así para para adelantarles va a haber por ejemplo creación y producción de historietas vamos a tener una charla sobre eso también vamos a tener una charla sobre cómo ser artista en internet también quizás una charla sobre ¿dónde estaba? incluso edición para YouTube si quieren les puedo comentar cómo es que edito mis videos para YouTube también así que vamos a tener todas estas charlas ¿no? hola Vitoco ¿qué tal? aunque ya estamos cerrando el stream pero gracias por haberte pasado por aquí igual siempre recuerden que esto pueden verlo en la grabación que va a quedar aquí en el canal así que siempre va a estar ahí para toda la vida y bueno como último tip como última nota a pie de página no se olviden pues de suscribirse al canal como siempre veo que hay gente que viene acá a pasarla chévere pero no se suscribe así que me llegó notarle la identificación dice Vitoco ajá cuidado hay que acusar a YouTube pero recuerden siempre voy a estar acá a las 8 de la noche miércoles aunque bueno este ciclo que comienza vamos a tratar de que sea lunes, miércoles y viernes pero vamos a estar como a las 8 de la noche siempre siempre estamos por acá igualmente siempre me gusta tu trabajo gracias Vitoco acá Dynux muchas gracias por este stream me vino como anillo al dedo porque estaba pensando en reelaborar un personaje mío al que le hice el primer diseño sin pensar mucho ajá qué bueno que les esté sirviendo pues todas estas charlas que estamos dando también recuerden que bueno voy a aprovechar para seguir haciendo cherry a meter más cherry recuerden que en nuestro canal de YouTube tenemos otras charlas también acá le voy a poner para compartirles eso acá está y dice estuvo chévere estoy seguro que lo estuvo lo veo después está bien yo agradezco por adelantado estaría bueno hacer alguna colaboración en dibujo alguna vez ah puede ser también voy a voy a voy a pensar eso por cierto pueden entrar al Discord y ahí podemos coordinar un poco más eso también el Discord acá está voy a dejar el enlace por acá también voy a tener que entrar a la acá está Inception ahí está y ahora sí ese es el enlace al Discord ahí pueden entrar y vamos a poder conversar un poco más de todas esas cosillas bueno este es nuestro nuestro canal de YouTube y si bajan un poquito tenemos un curso de intro al arte digital que son cinco clases si ustedes recién están comenzando en todo esto del arte digital acá les puede servir esto tenemos acá empezando en el arte digital aprendemos a usar Photoshop cómo aprendo arte digital en el Perú cómo mejoro mi arte digital y oportunidades laborales para artistas digitales entonces esto es como para ustedes una clase introductoria gratuita de arte digital y bueno posiblemente más adelante vamos a armar un segundo módulo de cinco clases nuevas y vamos a estar incluyéndolas acá también pero vamos a organizar eso todavía y bueno usualmente también estamos subiendo algunos clips que son como mini resúmenes de algunos de nuestros streams y sería bueno que los revisen y alguno que les guste también lo compartan con su gente para seguir creciendo en este canal ¿no? estamos en 181 ajá está bacán está bacán listo pues gente entonces con esos anuncios parroquiales ya concluidos ahora sí paso a retirarme nuevamente muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy ya nos estaremos viendo pues el día viernes el día viernes vamos a estar haciendo una sesión de arte de dibujo y el sábado pues tendremos nuestra siguiente charla ¿no? listo pues gente entonces yo me despido voy a tomarme un lonchecito y ya nos estamos viendo en la siguiente no se olviden también de seguirnos en Refugio Estudio Arte en Facebook tenemos ahí nuestros cursos virtuales listo gente ya nos estamos viendo cuídense mucho chau 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 ¡Suscríbete!